¿Qué es el fútbol de Fútbol? Primero, es orgullo por llegar a un club tan importante dentro del mundo del fútbol. Y poder atingir esta marca es orgullo de mi trabajo y también de mis compañeros que pasaron a lo largo de estos 200 shows. Y bueno, también yo personalmente siempre quiero seguir, quiero continuar y poder atingir otra marca que sería 250 también para continuar. Pero bueno, después los shows verán y si podré continuar haciendo los shows, que para mí sería muy importante. Creo que los mejores momentos siempre vienen con objetivos. Las veces que ganamos las tasas fue muy importante, no tanto personal sino grupal. Y creo que la última que ganamos contra Porto, por todo lo que fue el año, por todo lo que había acontecido, creo que fue la mejor. Cuando comencé a jugar profesionalmente estaba en un club que es muy importante para mí, que fue Nacional. Un club de Uruguay que representa mucho para mí, pero también fuera de lo que es Uruguay, mi segunda casa sería Sporting. Y hablaron cuando hice 150 yo falé que bueno, su objetivo era llegar a 200, y ahora logicamente llegar a 250. pero bueno, el tiempo va a decir si puedo llegar, yo espero que sí, son bastantes shows que faltan. 200 shows del mismo aspecto.